Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin Soleno, no te olvides, soleno Tu mares no llorando, en tu cuerpo de tu peor Aunque vayas por mi rato, tu mares de los soleros Soleno, no te olvides, soleno Soleno, no te olvides, soleno Abraba el amoroso, también quiero un tango El soporte del solero, que lo hace al momento Soleno, no te olvides, soleno No quiero más morir, no te olvides, soleno 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 Abraba el amoroso, también quiero un tango No te olvides, soleno No te olvides, soleno No hay sabores, no hay ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay, gozadera no hay, bolero sin, amor.